Por favor, para calitar nuestra bailarina de folclore nicaragüense Oye, bienvenidos familia, recuerden que esto es todos los jueves, viernes y sábados De 8 a 10 de la noche Recuerden que también pueden bailar con nuestra dama aquí presente Bienvenidos sean familia, recuerden que esto es todos los jueves, viernes y sábados Y pronto también tendremos a la gigantona, al pepecabezón Y muchas cosas buenas que vienen más adelante Pero por ahora estamos empezando nuestro folclore nicaragüense Vamos para allá con el mate amargo Gracias por ver el video 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 Centro Cultural Nicaragüense Gracias por ver el video 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 Ese es bien conocido Dicen el doctor con los cachos Ahí está doctor Ese es pariente suyo Ese es pariente suyo Ese es pariente suyo Ese es pariente suyo Y aquí tenemos A don Armando Pérez con Doña Violeta Chamorro Digo que el Llambo es un verdadero centro cultural Centro cultural de la comunidad nicaragüense Verdadero centro cultural de la comunidad nicaragüense Y tenemos a don Armando Pérez con Deni Martínez En el restaurante de Miami del sur de la provincia Seguimos aquí con Carlita y el garante Don Armando Pérez con nuestra madrina Liliana Robleti Con el gobernador Jeff Bush Con Luis Gutiérrez Senador del congresista de Illinois que ayudó mucho con la ley La cara En fin, las paredes del Llambo están llenas de historia de la comunidad nicaragüense Así que los invitamos a que pasen por aquí jueves, viernes y sábado Carlita Ordeñana con noches de folclor Y ambos restaurantes Tenemos un salón disponible Si no quiere comer afuera en la fritanga Tenemos aquí un restaurante a su disposición Y vámonos para allá Que Carlita creo que ha empezado a bailar otra vez Vamos para allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un aplauso a la familia Bienvenidos Nuestro restaurante Donde queremos saber nuestras tradiciones de nuestro folclor nicaragüense Todos los jueves, viernes y sábados A partir de las 8 de la noche Así es que tenés una cita con nosotros todos los jueves Viernes y sábados A partir de las 8 de la noche Con nuestro folclor nicaragüense Y nuestra bailarina Carlita Seguimos con la culebrita ¡Gracias! 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 Bienvenidos En mis páginas En mis páginas Chino Nicoya Chino Nicoya Productions Todos ahí me pueden seguir Así es que Seguimos con el solar Demonimbo ¿Ok? ¡Vamos allá! Música Al sonar de la maripa se desborda pon y pon Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador Con el rodillo está tan grande como le hace por detrás Zapateando, zapateando, zapatea y nada más Hay que ver a donde hay que bailar Como zapatea a la vez que hace la carrera temblar Hoy hay un consejo que le da, algo parejo para bailar Haciendo para allá donde me encargo Al carro cortado para hacer Un gallo remojado pegadito Cuanto nada más, peleadito Cuanto nada más, cuidadito Cuéntame lo que hace Música Es como un plato de albiba que no sale a veranear Para bailar es abaneado, no es preciso algo agotar Yo lo bailo bien pegado de un meneado lateral Hay que ver a donde hay que bailar Como zapatea a la vez que hace la carrera temblar Hoy hay un consejo que le da, algo parejo para bailar Haciendo para allá donde me encargo Para el rodado pareces Un gallo remojado pegadito Cuanto nada más, peleadito Cuanto nada más, cuidadito Cuéntame lo que hace Música Si me tocan dos bolillos O si me eres cariño No, 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 es mi amiga Voy a enseñarles al dedillo Lo que baila Mónico Tranquilo Aquí no hay, yo quiero aflojar Ni fronteras sin torcer Pa' bailar levanta un hoja O en la punta de un ciprés Hay que ver a donde hay que bailar Como zapatea a la vez que hace la carrera temblar Hoy hay un consejo que le da A mi padre fue para bailar Haciendo para allá donde me encargo Para el rodado pareces Un gallo remojado pegadito Cuanto nada más, peleadito Cuanto nada más, peleadito Cuéntame lo que hace Al sonar de la marimba Se deporta Mónico Eso merece un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Precioso, preciosa, preciosa pieza De parte de Carlito Orteñera Todos los jueves, viernes y sábados Seguimos aquí trayendo nuestro folclor nicaragüense Un pedacito de nuestra tierra Aquí a tu llamo restaurante Todos los jueves, viernes y sábados A partir de las 8 de la noche De 8 a 10 Te invitamos, también recuerda que pronto Todos los sábados vienen Con la gigantona, el Pepe Cabezón Un poquito más de nuestra tradición Para que todo el mundo venga y comparta Y aprenda de lo que es nuestra tradición nicaragüense Bienvenidos ¡Gracias! 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 Y seguimos con esta canción que no se puede dejar de tocar de ningún lado un himno para todos los nicaragüenses Cloromijo, el ñajo Cloromiro, el ñajo ¡Échale! El ñajo el Borah y lo tomo limpieza Gracias. 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 Salud. A lo mejor conoceremos en el yamble que sigan nuestras tradiciones. Seguimos como El Zapo, nuestra bailarina Carlita. El amanecido se come el yambo dice Illuminati. Vamos, vamos, vamos para allá Ya empezó a Carlita a bailar otra vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Un aplauso, un aplauso. Pepe Cabezón, para que aprendan un poco más de nuestra cultura nicaragüense, aquí en el Yambo Restaurante. Seguimos con la rumba del Ciego. Chino, y... 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 Saludos, saludos Lisset Es que yo tengo dos pies izquierdos Lisset Saludos a Margin Blandón Margin, siempre recordando a Jaime Navarrete Prisionero político Margin Blandón, su mamá Dios te bendiga esta Navidad Margin Y te dé fuerza Dios te dé fuerza Margin Es el único que nos puede dar fuerza Saludos Micaela Lisset Vega Carlita Burto, Geraldine, saludos Solonica, Illuminati Money Blush Mi hermanazo Money Blush Margin Blandón, su mamá Marginal de la ciudad Marginal de la ciudad Marginal de la ciudad Ahora sí, un aplauso Un aplauso, un aplauso Buenas noches familia, bienvenidos a Jampo Restaurante Tu restaurante favorito de comida tradicional nicaragüense Recuerden que estamos aquí jueves, viernes y sábados A partir de las 8 de la noche De 8 a 10 y los sábados queremos empezar a hacer nuestra quermesa Así que vamos a empezar a hacer cosas buenas aquí en el Jampo Restaurante Para continuar con nuestra tradición nicaragüense Para que no se nos pierda también A toda la gente centroamericana también que quiera estar aquí Pueden venir aquí, gente de Honduras, Guatemala De toda parte de Centroamérica Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como el Chino Nicoya También el Chino Nicoya Productions Y vamos a empezar algo bueno aquí En el Jampo Restaurante Para seguirnos a la tradición nicaragüense Que no se olviden y que siempre queden recordadas Cucarastas y pegates Vengo desde Monimbó Traigo sombreros de palma que los he pegido yo Monimbó es un pueblecito, valiente y trabajador Yo no pienso en mi concierto que vivamos con amor Pasa de tierra de flores, único es tu corazón Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Pasa de tierra de flores, único es tu corazón Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Las risas de las marimbas Ya llenarán la tarde, la risa de las cintitas Cuando se dejan de ver Las presas de las cintitas son pedacitos de noche Con lucero de jazmines y flores de San Juan Coye Pasa de tierra de flores, único es tu corazón Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Pasa de tierra de flores, único es tu corazón Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección El ranchito que yo tengo es el ranchito mejor Cerca de tierra de flores, único es tu corazón Si te quiere conocerlo, venga conmigo a pasear Y si mi rancho le gusta, de él se puede quedar Pasa de tierra de flores, único es tu corazón Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Sabe a un milmo bendito que ha dado su protección Ya hasta 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 seis de aceituna, hoy que grande está la luna, y el rey lo toma al revés, si tu oído tiene cera, déjame besar si quiera, tu corazón de papel, este camarote de patas de ojote te luce un candil, y en la cabecera por mesa de noche entero un barril, de almohada bravante de esas quintaleras y era de acerrín, así somos los amantes, todo bueno y sin dinero cuidadosos hasta el fin, si veniste mi ligero, que a la vuelta del potrero, esperando está por mí un millón de remolinos, no podrían detener, que transite aquel camino que conduce a tu querer, morenita desundinada, date prisa pa' venir que ya tanto te he esperado, deja todo con cantar, venite mujer aquí que en mi rancho frígol sobre, os pones la mano de obra, yo el calzón sobre el barril es mi camarote de patas de ojote, te luce un candil, y en la cabecera por mesa de noche entero un barril, de almohada bravante de esas quintaleras y era de acerrín, así somos los amantes, todo bueno y sin dinero, cuidadosos hasta el fin, si veniste mi ligero, que a la vuelta del potrero, esperando están por mí la vuelta del potrero, esperando están por mí, si veniste mi ligero, que a la vuelta de esta noche ha salido, y si veniste mi ligero, que me invadí mi ligero, que déste mi ligero, que se veniste, y me gustó, que he creado, que a la vuelta del potrero, Gracias. 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 auspilo de La Calaguita Pinolera Quiero apagar mi paciencia A perder la inocencia Tomando de tu agua Quiero beber gota a gota Tus lágrimas purpuras Mi lindaaitota Managua, grande suitallia Managua, linda Managua tenga valiente y graciosa como nación O la rosa como la lluvia en el sol Tus pechos son los volcanes que al despertar La mañana revienta como las flores Managua linda, Managua, Managua linda Managua, Managua linda, Managua, Managua linda Managua, Managua linda, Managua Aplauso, aplauso, bienvenido, bienvenido a la transmisión Estamos aquí desde el Llambo Restaurante Establecido en 1983 Centro verdadero, centro cultural Verdadero, centro verdadero, centro cultural De la comunidad nicaragüense Los gallos gozan